Vamos a comenzar esta sesión hablando sobre este... Tenme un segundo. Vamos a comenzar esta primera sesión de este libro tratando de entender cuáles son las responsabilidades antes de que ocurra el desastre y cuáles son las responsabilidades después de que ocurra el desastre de los estados y en nuestro caso, bueno, pensar en el Estado mexicano. Repasando, recordamos que el riesgo es un futuro negativo, creíble, que se construye intelectualmente a partir de modelos que nos permiten identificar los diferentes factores que provocan el riesgo. Hay un modelo que empleamos habitualmente donde está el peligro, que es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana, que se caracteriza por su intensidad, por su área de afectación y por la frecuencia con la que se manifiesta. También tenemos el sistema expuesto, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que se encuentran dentro del área de afectación del peligro y que además tienen un valor. Este valor se puede expresar en términos económicos, estratégicos o afectivos. Adicionalmente, la gente expone sus bienes a cambio de un beneficio. Entonces, es importante entender que detrás del riesgo hay un beneficio y que los bienes son expuestos a cambio de un cierto beneficio. Adicionalmente, los bienes no son elementos aislados, sino que todos estos bienes son parte de un sistema o de varios sistemas y este sistema social en particular puede tener efectos concatenados uno tras otro a partir de las amenazas, pero también puede tener un efecto donde se afecte todo el sistema. El ejemplo es muy simple. Nosotros como seres humanos, si nos falla el corazón, pues ya todo lo demás deja de funcionar. Y la vulnerabilidad o las vulnerabilidades más bien son características de este sistema social, de este conjunto de bienes que los hacen susceptibles a ser dañados y los procesos amplificadores incrementan cualquiera de estas variables, el peligro, la exposición o la vulnerabilidad. Es decir, no están fijos, sino que van cambiando. Por lo tanto, el riesgo de desastre lo entendemos como daños y pérdidas del futuro que pueden ocurrir como resultado de la exposición de bienes vulnerables ante peligros. Los daños, ya lo dijimos, muertos, heridos, lo que se rompe, lo que se haría o lo que se haría. Tiene una expresión física, ya sea en objetos o en seres vivos. Las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir. Pueden ser como resultado de un daño, pueden ser a causa de la presencia simplemente del fenómeno. Los primeros, por ejemplo, un hotel que se dañan las ventanas, se averían ascensores, se deterioran alfombras, comienza a tener cancelación de reservaciones porque no puede funcionar y por lo tanto empiezan a incrementarse las pérdidas por los daños. En cambio, lo que hemos visto, el coronavirus, su simple presencia hace que cambiemos nuestro comportamiento y se afecte el sistema productivo. Otras pérdidas pueden ser la imagen destino, donde los turistas reciben un huracán o un tsunami en ciertos lugares y el sitio comienza a sentirse cada vez menos seguro. Y por otro lado, también cuando no operan correctamente los sistemas de pago, cuando no hay un abasto rápido de emergencia, pueden ocurrir saqueos, que en un principio el saqueo es necesario para la supervivencia y después, bueno, comienza el robo de objetos ya no necesariamente indispensables para sobrevivir. Según el documento que estamos estudiando en esta lectura, que espero que ustedes hagan rápido y agreguen su reporte de lectura en la plataforma Módul, nos dice que la visión moderna de la gestión del riesgo involucra cuatro tipos de políticas. En lo personal yo creo que es una sola, con varias formas, pero bueno, en el documento el doctor Omar Darío Cardona lo divide en cuatro tipos de políticas. Cuatro tipos de políticas. La primera es una política para la identificación del riesgo que involucra la percepción individual, lo que la gente percibe a través de su experiencia, a través de su conocimiento y a través de los mismos sesgos de percepción, lo que percibe la persona, lo que percibe la comunidad a partir de representaciones sociales y la evaluación objetiva que también está afectada particularmente por la incertidumbre, es decir, por aquello que no conocemos, afecta a la vulnerabilidad objetiva porque la vulnerabilidad objetiva tiene un límite también, es decir, nadie conoce el futuro así en cierta, lo que sí podemos es asomarnos a partir de ciertos modelos. La segunda política, de acuerdo a este documento, es la reducción del riesgo, que involucra la prevención y la mitigación, es decir, la gestión prospectiva, evitar que se generen riesgos al futuro y reducir los riesgos, la exposición, las amenazas socionaturales en el momento en el que ya se han generado estos procesos de construcción social del riesgo. Ese tipo de política es la protección financiera, que es la que se centra en este documento, que tiene que ver particularmente por ahí a ver si pueden mantener cerrados sus micrófonos, chicos. Entonces, la protección financiera tiene que ver con la transferencia o retención del riesgo, ahorita vamos a ver qué es eso, desde un punto de vista financiero y de inversión pública. Y el cuarto punto está relacionado con el manejo de desastres, que corresponde a la preparación, alerta, respuesta, lo que sería la gestión reactiva y restaurativa del riesgo. Entonces, bueno, el doctor Cardona lo divide en estos cuatro grupos de políticas. Esta es lo que yo denomino nuestra caja de herramientas y donde se insertan, de alguna manera, a lo mejor un poco más desagregadas, las políticas de las que habla el doctor Cardona. En un primer lugar, hablamos de que para comprender el riesgo hay que comprender las causas, el peligro, la exposición y las vulnerabilidades, es decir, nuestro modelo de riesgo, y comprender un poco las causas de cada una de estas variables. Por otro lado, está la gestión prospectiva. La gestión prospectiva consiste en evitar generar nuevos riesgos al futuro. Esta gestión prospectiva es muy importante y aquí hay mucha responsabilidad del Estado en la planeación del desarrollo, en el ordenamiento territorial, implementación de reglamentos de construcción. El documento nos habla de estos aspectos, de generar políticas de vivienda apropiadas que, de algún modo, le generen a las personas viviendas adecuadas en suelo seguro y resistentes, construidas con reglamentos de construcción resistentes al viento, resistentes al sismo. También está, por ejemplo, el tema de la política ambiental. La política ambiental que proteja la cantidad y calidad de nuestro capital ambiental, de modo tal que no se generen amenazas socionaturales. Y, por otro lado, bueno, hay aspectos como la política de género, donde la desigualdad de género provoca que el poder y los recursos se distribuyan de manera inequitativa entre hombres y mujeres. Y así nos podemos ir hacia otras políticas, la política social, donde las relaciones sociales permitan condiciones de acceso equitativo a la prevención para todos, por ejemplo. Entonces, la gestión prospectiva trata de que no se generen riesgos nuevos en el futuro. Trata de que no haya peligro, exposición y vulnerabilidad. Y los que ya lo conocen, si no lo vamos a ver después, el modelo de Blakey y otros, del modelo presión-liberación, donde el desarrollo, la forma en la que se genera el desarrollo o el crecimiento, que no es lo mismo, va poco a poco produciendo externalidades negativas que terminan en condiciones de riesgo o condiciones riesgosas, donde hay peligros antrópicos, socionaturales, bienes expuestos, valiosos, vulnerables además, y que lo único que falta es que aparezca la amenaza para que ocurran los daños y las pérdidas. Otra fase de la gestión del riesgo es la correctiva, que el doctor Darío Cardona, Omar Darío Cardona, la planteaba en la segunda política. Estas dos las une, la gestión prospectiva y correctiva, y les llama la parte de las políticas preventivas. Y implica reducir los riesgos que ya existen. Es decir, ya hay familias ubicadas en sitios inapropiados, por lo tanto, plantean en esta fase reubicación, la mitigación, hay casas que están mal construidas, hay que reforzarlas, la preparación, hay que estar listos para responder, los sistemas de alerta temprana y la transferencia de riesgos. La transferencia de riesgos, ahorita vamos a ver qué es esto, que de algún modo la transferencia, el doctor Cardona lo pone en su tercer fase, que es la gestión financiera de riesgo. Y finalmente, bueno, está la gestión reactiva, que tiene que ver con la atención de la emergencia, el auxilio, la gestión de crisis, la continuidad de operaciones, y la gestión restaurativa, que tiene que ver con la recuperación y la reconstrucción, la restitutiva. Para que esto ocurra, tiene que haber procesos de comunicación de riesgo entre nuestro modelo, que es ese futuro que vemos nosotros, es un futuro negativo y que es un futuro creíble. Para nosotros es creíble porque somos capaces de verlo desde los ojos de la técnica. Es decir, nosotros vemos el riesgo objetivo, el riesgo a partir de los datos que hay, sabemos lo que sabemos, sabemos lo que no sabemos del riesgo, y también tenemos clara esa incertidumbre, y por lo tanto nosotros vemos peligro, exposición, vulnerabilidad, con todas sus incertidumbres. Pero la gente, las personas de pie, lo que ven es el riesgo individual, sesgado por sus percepciones, sesgados por su experiencia, por sus conocimientos individuales. Y por otro lado, también existe esta evaluación del riesgo en términos colectivos, y esto tiene que ver con las construcciones sociales, a quién le creemos, a quién no le creemos, si el volcán, por ejemplo, un volcán es una deidad, o los sismos dependen únicamente de la voluntad de Dios, y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la construcción del riesgo. Entonces, comunicar riesgos implica, de algún modo, acercar a la gente un poco más al riesgo objetivo, pero no necesariamente. A veces implica ser respetuosos de lo que ellos perciben, de la cosmovisión que tienen, y en realidad consiste en generar un sentido común, favorable a la prevención. Recuerden que el significado tiene que ver con esta evaluación objetiva del riesgo, los significados, los conceptos, las teorías, pero el sentido, el sentido puede ser múltiple. Nosotros hablamos del doble sentido, por ejemplo, y aquí de lo que se trata la comunicación no es de construir significados, eso lo hace el análisis de riesgo objetivo. Aquí se trata de construir sentidos comunes favorables a la prevención. Es decir, que independientemente de cómo veamos o evaluemos el riesgo individual, colectivamente, o a partir de un modelo objetivo, independientemente de cómo lo evaluemos, seamos capaces de tomar las mismas medidas y las mismas acciones para reducir daños y reducir pérdidas. Entonces, en medio está la comunicación de riesgos, pero alrededor existe una serie de acciones también que incrementan la factibilidad de las acciones. Es decir, la factibilidad técnico-científica tiene que ver con que tengamos un conocimiento del riesgo. Esta primera fase incrementa esta factibilidad técnico-científica. Se requieren instituciones, el CONACYT, el Atlas de Riesgos, metodologías, se requieren plataformas para exponer los datos, se requieren estudios científicos para elaborar metodologías. Entonces, hay otra que es la factibilidad cultural, la factibilidad política, la factibilidad económica. En lo cultural acabamos de platicar de Don Goyo, por ejemplo, si Don Goyo es una deidad y la cosmovisión de esa comunidad es que Don Goyo es un dios, tenemos que encontrar la factibilidad cultural. Es decir, no me voy a pelear con Don Goyo ni con las creencias de esas personas que son muy respetuosas, sino que encontraremos un camino que independientemente de las creencias y de la cosmovisión de esas personas, pues podamos construir algo que nos permita reducir riesgos. La factibilidad política, que haya voluntad política, la factibilidad económica tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. La factibilidad económica tiene que ver con que el gobierno tenga recursos a atender los desastres o que las personas en lo individual, y ahorita vamos a discutir esos temas, factibilidad social, que los procesos sociales permitan elaborarlo, factibilidad jurídica, que nuestro marco jurídico también nos permita tomar ciertas decisiones, y factibilidad administrativa, es decir, que existan áreas de protección civil, organizaciones de protección civil, profesionales de la gestión de riesgo como ustedes, que sepan cómo administrar todo. Entonces, todo esto son el conjunto de acciones que pueden involucrarse en una política de gestión de riesgos, y ahorita vamos a ver qué es una política de gestión de riesgos. Entonces, hay una responsabilidad antes y una responsabilidad después del Estado. Entonces, hay una vulnerabilidad ex ante para reducir la vulnerabilidad de los bienes de las personas para evitar la exposición, para evitar las amenazas socionaturales. Aquí solamente considero la vulnerabilidad, pero aplica para todos los factores del riesgo de desastre. Es muy importante entender que hay una responsabilidad antes y que mientras mejor se haga cargo el Estado de esta responsabilidad, mejor va a ser la prevención de los riesgos, como dice el doctor Darío Cardona, Omar Darío, comprendemos y prevenimos riesgos. Por lo tanto, mientras mejor hacemos eso, menos necesidad vamos a tener de lo otro. Mientras más precavidos somos, mientras más prevención hay, pues menos necesidad vamos a tener de gastar en responder a desastres. Y, pues, empiezan a surgir algunas preguntas que se hace el autor en el documento, y dice, ¿de quién es la responsabilidad de realizar medidas? Medidas de la gestión integral de riesgos, particularmente de reducción de riesgos por fenómenos naturales peligrosos, por ejemplo, ¿no? ¿De quién será la responsabilidad? Y él dice, interpretando esta pregunta, en primera instancia corresponde a una serie de decisiones individuales privadas. es decir, el riesgo se construye de manera privada. Ahí vemos un edificio dañado en 2017. Entonces, ¿quién construyó el edificio? ¿Quién invirtió? ¿Quién no le dio mantenimiento, por ejemplo? o ¿quién lo diseñó? Esa es una responsabilidad de privados. Hay una serie de personas en lo privado que tienen responsabilidades de este riesgo. Pero también hay una segunda instancia que corresponde al gobierno. Es un problema público. ¿Quién autorizó las licencias? ¿Quién permitió la construcción? ¿Si el reglamento de construcciones está bien diseñado? ¿Si el riesgo aceptable es el correcto? Y entonces, aquí siempre va a surgir una pregunta. ¿Dónde está la frontera a partir de la cual el gobierno debe establecer las obligaciones de prevención para los fenómenos? Es decir, ¿qué tanto el gobierno obliga al ciudadano a prevenir? Porque si la gente no previene, finalmente acaba pagándolo todos. Entonces, aquí esta pregunta es ¿de quién es responsabilidad de prevenir? Pues en primer lugar debería de ser de cada uno de nosotros a partir del conocimiento y la conciencia que tenemos de los riesgos. Pero por otro lado también el gobierno tiene una responsabilidad en establecer reglamentos de construcciones, por ejemplo, en supervisar el diseño, en educar. Hay una serie de responsabilidades por parte del gobierno para hacer la prevención. Entonces, esta otra imagen también del 7 de septiembre del 2017 que nos muestra ahí cómo en el primer piso se ve que hay un negocio, en el segundo hay otro, parece que una casa y arriba le construyeron otra cosa ahí. Se nota que el tercer piso era más rígido. Si se dan cuenta era más duro, era como un cubo muy duro y cuando vino el sismo funcionó como un péndulo invertido y el segundo nivel que era el más frágil, el más débil, finalmente colapsó. Y aquí la pregunta que nos hace el autor es ¿qué factores o incentivos son necesarios para motivar a los propietarios de bienes privados a involucrarse en acciones de mitigación voluntaria para reducir los riesgos por fenómenos naturales, en particular eventos de baja probabilidad y altas consecuencias? Este sismo tan intenso no tiene tantas probabilidades pero ya vimos para esta familia o para esta persona el nivel de daño que le provocó. Y aquí lo curioso es que ya cuando uno lo ve es muy evidente la falla en el diseño estructural. Cuando tienes un edificio debe tener la misma resistencia el primero, el segundo y el tercer piso. Entonces aquí lo que nosotros observamos es en primer lugar que este edificio se construyó al menos en tres fases. El primer nivel después le construyeron el segundo piso de una manera distinta con mecanismos y estructuración distinta el de abajo parecen muros y luego arriba vemos ahí unas columnas y luego el tercer piso lo hicieron duro, duro, duro muy rígido y por lo tanto la resistencia del primero, del segundo y del tercer piso es distinta y ahí el segundo nivel es el que era menos resistente y por eso colapsó. Entonces cuando un edificio tiene diferentes resistencias a lo largo de su altura cada piso es resistente de manera distinta entonces pueden ocurrir estas cosas. Entonces ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién tiene que pagar este daño? Y ¿hasta dónde el gobierno es responsable de obligarnos a hacerlo voluntariamente? ¿no? Hacer esto bien porque finalmente la inversión de esta familia es altísima si es que no murió alguien ahí es una inversión altísima es todo el patrimonio tal vez de su vida y lo invirtieron ahí pero lo invirtieron mal o alguien les construyó mal o contrataron a un maestro de obras nada más sino a un ingeniero o a un arquitecto que les pudiera ayudar a construir mejor y aquí lo que vemos pues que hay una diferencia de resistencia entre los tres niveles ¿no? Y entonces ¿cómo generar los incentivos para que los propietarios se involucren en la mitigación voluntaria? En la reducción de los riesgos en la prospección en que construyan correctamente desde un principio Y entonces bueno hay una responsabilidad del Estado en reducir las vulnerabilidades antes las amenazas socionaturales y antrópicas antes y por supuesto la exposición a través de los reglamentos de los de los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial hay responsabilidades antes y de todas las políticas que ya dijimos la política ambiental la política social todas esas políticas de algún modo son responsabilidad también del Estado pero esa responsabilidad está compartida con los particulares luego esta materia pues nos lleva a ver las vulnerabilidades durante y después y particularmente las amenazas y lo que se requiere para que la sociedad se recupere pero nuevamente viene la pregunta ¿quién tiene que pagar y por qué? Entonces ¿quiénes son los responsables de la gestión de riesgos? En primer lugar habría que hacernos una pregunta ¿quién debería asumir el costo de hacer seguras las comunidades que están expuestas a peligros o amenazas? Es decir ¿quién tiene que asumir ese costo? De que construyan bien aquí vemos esta estructura que falló en 2017 19 de septiembre era una estructura privada de un nivel socioeconómico medio alto y colapsó entonces ¿quién era el responsable? Los particulares el gobierno los compradores tenían que haber revisado que les vendieron ¿quiénes son los responsables? ¿quién debería pagar por las pérdidas que se causan cuando ocurre el desastre? Y aquí bueno la pregunta está abierta y le pido a José Alfredo por favor ¿tú qué opinas de este caso en particular el que estás viendo en la foto José Alfredo? ¿quién debería haber prevenido esto y quién debería pagar esto? Bueno yo creo que desde un principio se debió de haber bueno si me escucho ¿verdad? Sí se oye bajo Es que estoy con el micrófono de la computadora y no tiene muy buen micrófono Nomás acércate ya Bueno yo diría que desde un principio la persona el ingeniero que construyó el edificio pues debió de haber preveído diferentes cosas que pudieron haber pasado ya sea el checar el suelo cómo estaba implementado o cómo iba a crear el edificio si le ponía algún tipo de viga o algo especial para que aguantara un temblor y en el caso de pagar no sé si sería que pagara la bueno si que la constructora con la que se firmó por el riesgo que se pero puede ser así en sí no sé quién debería asumir el costo Ok muchas gracias Alfredo entonces aquí resulta que una constructora generó esta esa constructora en particular se hizo cargo en apariencia de cumplir el reglamento de construcciones he visto algunos estudios sobre este edificio en particular y bueno utilizaron mecanismos constructivos que ya estaban prohibidos al parecer en la ciudad de México es decir no cumplían el reglamento y por otro lado pues a quién le toca pagarlo y aquí viene una pregunta de una vez ¿por qué aquí la constructora debería de pagar y por qué cuando uno autoconstruye debe pagar el gobierno? son preguntas importantes que debemos hacernos siempre cuando vamos a hablar de instrumentos financieros es decir qué responsabilidad realmente hay y a quién le corresponde hacerse cargo de esta responsabilidad aquí vemos otro caso este es en Linda Vista una estructura ahí se ven columnas de concreto con muros de tabique rojo recocido al parecer y en esta otra se ven las columnas este bueno se ven muros perdón en el colapsado vemos muros y vemos una losa reticular de esas que tiene agujeritos y vemos que al parecer colapsó el primer piso o los primeros pisos son los que colapsaron durante el sismo del 2017 ¿no? entonces aquí hay varias formas de ver esto una sociedad que cree que cada ciudadano debería compartir las pérdidas de las víctimas de los desastres es decir hay sociedades que piensan que cada ciudadano debe compartir las pérdidas es decir cuando pierden ellos perdemos todos y por lo tanto la solución para las sociedades que creen esto son los impuestos es decir si nosotros pensamos que todos debemos compartir los daños y las pérdidas entonces la respuesta en este caso son los impuestos que a partir de nuestros impuestos se pueda pagar entonces es una política que le entrega al gobierno la responsabilidad de cobrarnos a todos nosotros para tener un fondo para tener dinero y esta forma de ver el desastre pues plantea que nos toca pagarlo a todos ¿no? y por lo tanto tienes que tener los ahorros la renta suficiente para cubrir esos costos y entonces bueno cuando pensamos que es el gobierno el que debe de pagarlo porque finalmente cuando el gobierno paga no lo paga de su bolsillo los funcionarios lo pagan del dinero nuestro lo pagan del dinero de todos entonces la pregunta siempre es ¿quién debe pagar? ¿el particular o el gobierno? entonces está un extremo donde podríamos decir que lo pague todo el gobierno nos hacemos cargo somos solidarios y entre todos vemos que lo pague el gobierno y por lo tanto hay que exigirle al gobierno que nos cobre impuestos a todos para que podamos tener ahorros y que se paguen todos estos daños ¿no? y hay por supuesto el otro extremo la otra postura que es igual de interesante que dice que por otra parte las sociedades creen que cada persona individualmente debe ser responsable de asumir su propio gravamen por riesgos naturales entonces la solución en este caso son los seguros seguros donde pues cada quien pague de acuerdo al tamaño de su bien si es una casa último modelo pues paga una cantidad pero si es una casita de estas pequeñitas paga menos pero si la otra está bien construida pagas menos y si esta está mal construida pagas más entonces son tasas variables basadas en los riesgos por un lado y en el valor del inmueble en la vulnerabilidad y en el valor del inmueble y pues puede ser este el otro el otro extremo entonces aquí el punto es ¿quién tiene que pagar? ¿quién tiene que pagar? es parte de lo que nos lleva el autor en un principio a analizar adelante Reyes yo digo que no estoy de acuerdo maestra maestro yo considero analizando desde la perspectiva de de la estructura de adquirir viviendas que está mal ¿no? o sea desde la estructura de viviendas está mal porque a fin de cuentas cuando tú adquieres una vivienda lo primero que te dicen tu contrato es de que pues ellos van a a a ¿cómo se llama? a a contratar su propia constructora ¿no? entonces pues desde ahí estamos mal ¿no? desde la política estructural del gobierno ¿cómo maneja la adquisición de las viviendas ¿no? y la evaluación de del ¿cómo se llama? de donde se están construyendo ¿no? bueno aquí lo que estamos planteando es ¿quién debe de pagar? ¿el gobierno o la gente? porque a final de cuentas de todas maneras paga la gente ¿eh? entonces ¿quién tiene que pagar? y si le pagamos a esta señora sus daños pues le tendríamos que pagar a esta otra familia los suyos es decir de todas maneras se pagan con nuestros impuestos en un extremo donde decimos todos lo pagamos y que se paguen todos los daños o en otros casos dicen no que cada quien se haga cargo de sus daños y entonces como verán podemos encontrarnos situaciones que pudieran parecer injustas ¿no? injustas porque a lo mejor esa señora no paga impuestos y le vamos a pagar su casa y a lo mejor estas personas si pagan el predial y no les vamos a pagar nada y esta señora es más vulnerable y necesita más nuestra ayuda pero estos se quedaron en la calle es decir ella no tiene casa y ellos no tienen casa ella era una pobre funcional en muchos sentidos ellos a lo mejor eran menos pobres en su vida normal ella se quedó sin casa ellos se quedaron sin casa ellos a lo mejor pagaron un seguro y el seguro les va a restituir el valor de su departamento ella no tenía un seguro y no le va a restituir nada y repito esto es una pregunta complicada que casi siempre cada desastre se establece en condiciones específicas y en algunos casos estas condiciones pueden ser favorables porque por ejemplo en la Ciudad de México muchos de estos edificios fueron pagados con recursos públicos originalmente dijeron no hay que darles un crédito entonces la gente decía bueno es que ellos son más ricos y quién es más rico ahora estos que no tienen casa o esta señora que no tiene casa estos que lo perdieron todo o ella que lo perdió todo entonces el tema se vuelve complejo y a veces en muchas ocasiones los prejuicios también son los que nos llevan a pensar que esta familia necesita menos ayuda que esta a lo mejor esta de acá pueda recuperar parte del costo a lo mejor esta pudo haber tenido un seguro y lo pudo haber comprado pero esta también y tan responsable es esta de no tener seguro como irresponsable es esta de no tener un seguro pero hay factores estructurales alrededor que tienen que ver con la desigualdad de acceso de oportunidades con las vulnerabilidades pero al final de cuentas la pregunta es quién debe pagar el Estado o las personas en lo individual lo pagamos entre todos o que cada quien pague lo suyo no ocurre esto cuando te dañas un auto si tu auto choca tú tienes que pagarlo con tu seguro porque debería ser diferente esa pérdida o ese daño a un desastre entonces como verán estamos tocando temas muy complejos y que en cada caso lo veíamos en la materia pasada se tiene que analizar el contexto siempre tenemos que analizar el contexto para poder identificar algo que ayude a las familias a recuperarse Francisco adelante sí profesor igual sí concuerdo con usted de que de alguna manera es importante la adquisición del seguro aunque la persona vulnerable podemos decir que el Estado sí tendría que ayudarle un poco pero aquí me imagino yo la percepción económica de los dos lados es muy diferente entonces como usted comentaba la irresponsabilidad del otro caso del otro escenario de no tener un seguro ya que estamos viendo que de ese estamos viendo que son departamentos que son muchos y es un solo inmueble podrían adquirir un solo seguro entre todos la otra es una casa en una región posiblemente vulnerable una persona vulnerable en todos los casos de la tercera edad a lo mejor con alguna enfermedad no sé entonces aquí no sé hasta qué grado el gobierno pudiera adquirir un seguro facultativo para este tipo de personas y así poderse ayudar eso podría ser válido de alguna forma o sí claro 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 o sea aquí lo que estamos analizando es la complejidad de los instrumentos financieros y lo curioso es que acabas de tocar otra parte que es justamente el contexto decíamos el contexto cuáles son los medios de vida de estas familias si sus medios de vida siguen activos ellos tal vez tengan la oportunidad de pagar parte del daño con un crédito y un subsidio es decir te regalo una parte te presto otra para que ya en conjunto pues tú puedas salir adelante otra vez o te lo construyo todo y luego una parte te la cobro y otra te la regalo entonces cuando vino el chismo el 2017 a todos ellos los querían convertir en deudores es decir la ley de reconstrucción básicamente estaba orientada a que todos recibieran un crédito que viniera una constructora les hiciera un edificio nuevo pero todos se quedaban con una deuda y qué tan justo era porque a estos de acá pues nunca se les pide que paguen una parte y entonces el contexto es importante cuáles son los medios de vida de la señora de qué vive y vamos a esperar a que se muera en la calle de hambre o que le dé una enfermedad en la calle porque se quedó ahí qué vamos a hacer con la señora ¿no? entonces sus medios de vida seguramente son muy distintos a los medios de acá pero no siempre es así no hay que irnos con las apariencias por lo tanto la inteligencia implica comprender quiénes son esas personas de qué viven porque tal vez muchos de estos también son viejitos a lo mejor son viejitos pensionados jubilados y ese departamento era toda todo el patrimonio de su vida Alejandro Adenas adelante sí hola buenas noches creo que también toda esta parte se vuelve mucho más compleja cuando le añadimos el factor humano ya en la ley considero que ya se contemplan estos mecanismos precisamente como reglamentos de construcción para que las personas no aumenten su vulnerabilidad pero si alguien los ignora si tú como constructora decides ignorar esa clase de mecanismos pues ahí la responsabilidad se deslinda hacia otra parte independientemente de cómo tú estés asegurando la transferencia de un riesgo además también esta parte en la que las personas se arriesgan siempre a cambio de un beneficio también si tú eres una persona que no tiene digamos un ingreso tan alto como el segundo caso pero decides arriesgarte a vivir al lado de un río porque de eso vives también ahí tú estás asumiendo un riesgo conscientemente entonces ¿quién tendría que pagar por tu pérdida? ahí se vuelve todavía más complejo considero gracias Alex hay un tema aquí muy importante que no debemos pasar de largo muchos de estos edificios se construyeron antes de 1985 y cumplían el reglamento del 85 y esto tiene que ver con el riesgo aceptable un grupo de especialistas el doctor Emilio Rosenblurt y el doctor Krishna especialista el padre de la ingeniería sísmica a nivel mundial uno de los padres de la ingeniería sísmica a nivel mundial y un geofísico súper renombrado el doctor Krishna con los datos que tenían elaboraron las propuestas del primer reglamento del reglamento que había antes del 85 entonces cuando vino el sismo el sismo fue más fuerte de lo que se esperaba pero estos edificios en particular en zonas de transición y con otras características no se vieron afectados en Linda Vista hubo muy pocas afectaciones en el 85 por poner un ejemplo pero ahora el sismo fue más cercano estos edificios no se habían actualizado al nuevo reglamento y entonces seguían con el reglamento del 85 muchos de ellos y que fue lo que ocurrió que no se reforzaron pero entonces los ingenieros y arquitectos cumplieron los requisitos del anterior reglamento pero como el anterior reglamento consideraba una amenaza menor entonces quien aceptó quien dijo qué será el riesgo aceptable y con qué datos entonces se vuelve un tema complejo porque estamos hablando ya de incertidumbre antes del 85 no se creía que temblara tan fuerte en la Ciudad de México y los diseños sismo resistentes eran menos exigentes pero bueno vamos a avanzar otro poco porque estos son temas súper interesantes y bueno hay un libro este lo estoy leyendo ya se los voy a platicar después cuando si algún día toman marco jurídico ya estoy actualizando algunos temas que tienen que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado y este libro es muy interesante porque nos ayuda a entender cuál es la responsabilidad del Estado y habla por ejemplo de pasta de conchos ya saben lo de los mineros y la inundación de Bordo Poniente donde fallaron las estructuras hidráulicas entonces qué tan responsable es el Estado no las personas o sea las personas personas son responsables por supuesto cuando no hacen su trabajo pero también el Estado es responsable cuando algo ocurre porque alguien no hizo una buena supervisión en una mina o cuando no se le dio mantenimiento a una obra hidráulica y se inunda y entonces existen también responsabilidades patrimoniales y penales incluso yo estoy revisando tengo por acá algunos libros de derecho penal de riesgos y bueno el asunto es hay algunas responsabilidades por ejemplo en Rebsamen quien se fue a la cárcel fue la dueña y en este y en cambio en este en la guardería ABC a los que quieren meter a la cárcel es a los funcionarios ¿no? entonces ¿quién es el responsable? ¿el dueño o el funcionario? ¿el Estado? ¿el servidor público? o por el otro lado el particular y en temas de responsabilidad patrimonial que es lo que estamos viendo ahorita ¿quién paga los daños? pues de repente no hay mucha claridad y por otro lado en términos penales pues cada vez es más castigado por eso ustedes tienen que estar muy bien preparados para estos temas ahora estos son los recursos que el gobierno federal dispuso este año para las familias inundadas en Tabasco a mí me tocó participar en la inundación del 2007 y en vez de llevarles los muebles que a veces ese es un problema y ahorita les voy a decir por qué les dimos un vale un vale así como los vales de despensa les dimos un vale de 10 mil pesos para que ellos fueran y en aquel tiempo les alcanzaba pues para más o menos un paquete parecido al que ves ahí que es un refri una cama unos colchones y al electrodoméstico lo básico para que la gente pudiera otra vez pues seguir adelante entonces en 2007 les pagó cada uno de ustedes con sus impuestos o los de sus papás si ustedes todavía no trabajan pagaron o pagamos todos los mexicanos a cada familia un vale y seguramente muchas de estas familias en 2007 recibieron vale y pusieron sus muebles entonces dice el documento del doctor Cardona nuevamente dice lo que puede en un momento ser visto como equitativo es decir justo es justo que les ayudemos después de un desastre puede ser visto como ineficiente en una perspectiva a largo plazo si mucha gente sufre los daños de manera continua es decir si se repite a cada rato la última fue en 2007 entonces 14 años después otra vez les tenemos que volver a pagar su refrigerador su lavadora y les tenemos que pagar todo se los tiene que pagar todo se lo tendría que pagar CFE porque liberó el agua de la presa Peñitas entonces hay una responsabilidad patrimonial del Estado y la otra es pues porque ellos no han hecho nada porque la gente de estas regiones si saben que se inundan si siempre se han inundado si viven en un lugar inundable pues porque no han hecho nada como construir un segundo piso o palafitos o contratar su propio seguro para que la próxima vez que se inunden pues no tengamos que pagárselo todos ¿no? entonces repito está siempre entre ¿quién debe pagarlo? primero ¿quién es el responsable? ¿el gobierno? pero nada más el gobierno o los particulares tienen también alguna responsabilidad hay particulares que pudieron haber hecho más y no lo hicieron y hay otros que son muy vulnerables y aunque hubieran querido no lo podían hacer entonces ¿hasta dónde debe pagar el gobierno todos? entre todos debemos pagar los daños ¿no? y dice el texto nuevamente del doctor Cardona dice por ejemplo si a las víctimas no aseguradas de un desastre se les garantizan subvenciones y préstamos es decir le regalas dinero o le prestas dinero con bajos intereses para que rehabiliten o reconstruyan sus propiedades de nuevo en áreas propensas al peligro quienes pagan impuestos estarían obligados a tener cada vez mayores gravámenes es decir tendríamos que estar pagando más para atender las víctimas de los futuros desastres si los particulares no hacen nada cada vez nos va a tocar más pagar cada uno de nosotros a través de nuestros impuestos o ese dinero que se gastó en Tabasco no se hubiera gastado mejor en medicinas o lo que se gastó en los sismos del 2017 no hubiera sido muy bueno para construir más universidades entonces el punto es cuando suceden estos desastres habitualmente perdemos todos pero aquí la pregunta es hasta dónde tenemos que exigir responsabilidad a los gobiernos y hasta dónde a los particulares y por supuesto no hay una sola definición y no quiere decir que ellos estén en contra de que le den esto a los tabasqueños sino que más bien entre todos deberíamos decir y que están haciendo estos tabasqueños que viven ahí para que la próxima vez que llueva y que pueda y que suba el agua pues no tengamos que comprarles ningún este electrodoméstico nuevo con los impuestos y el dinero de todos ¿no? entonces eso es a lo que nos lleva este Omar Darío Cardona que nos dice hay que ver la responsabilidad antes y la responsabilidad después del desastre porque finalmente le estamos regalando ¿alguno de ustedes le han regalado una lavadora o un refrigerador? ¿por qué a ustedes no y a otros sí? no sé si me explico yo entiendo les estoy haciendo un planteamiento a lo mejor un poco hacia un extremo ¿no? es decir ¿por qué hay ¿por qué tendríamos que estar regalando refrigeradores si ellos escogieron vivir en ese lugar? si fue una decisión también de esas familias por lo tanto cuando hablamos de esto nos damos cuenta de que existen responsabilidades compartidas y que estas responsabilidades compartidas de algún modo implican el tener bien claro por qué les estamos pagando y dice el texto también dice la relación desastre y estado también tiene otro importante significado en el que se refiere a la manera como actúan las instituciones en los desastres o en relación con los desastres ¿y cuál es ese significado adicional? pues que el desastre es un problema de control social es reconocer que es una atribución del estado mantener el control social ¿qué quiero decir con esto? la primera ley de protección civil la ley del año 2000 decía tenemos que prepararnos para atender desastres para garantizar la gobernabilidad democrática es decir si nosotros dejamos que los damnificados sufran si nosotros dejamos que los damnificados se queden con su golpe y nadie los ayuda tarde o temprano eso puede generar problemas de gobernabilidad y pasó en el 85 cuando de repente no a todos les estaban dando acceso a oportunidades de reconstrucción porque pensaron en el 85 empezaron a usar los que tengan fobiste en Fonavit pues a esos les damos casa pero había muchas casas y muchas familias que no tenían fobiste en Fonavit particularmente vecindades viejas o casas en Tepito en la Morelos y salieron a manifestarse y salieron a armar el alboroto porque nadie los quería ayudar y lo mismo vimos en el sismo pasado en 2017 vimos manifestaciones ante la incapacidad de dar respuestas integrales entonces ¿cuál es el problema de esto? que si no ayudas puede pasar lo que viene ahí en ese anuncio que se comunica a la población que no estamos en crisis el gobierno ya está preparando un nuevo paquete para paliar esta ¿qué dice? recién o no sé qué quiere decir eso entonces al final de cuentas tienen dos alternativas los gobiernos preparar paquetes de mentiras o preparar paquetes de dinero para que la gente no salga a las calles y no se pierda la gobernabilidad democrática ¿no? es decir ese era el propósito de aquella ley la ley del año 2000 garantizar la gobernabilidad democrática bajo cualquier circunstancia apoyando a los damnificados para que no se arme el lío y no se pierda como dice Omar Darío en estas palabras el control social ¿no? entonces es que no se vuelva un caos la sociedad entonces la gestión financiera del riesgo se convierte en un tema complejo un tema debemos abordar desde muchos ángulos y en toda la región de Sudamérica en particular lo dice Omar Darío esta acción no ha sido realmente una política pública explícita y si ha existido no ha sido articulada a las demás políticas públicas que integran la gestión integral del riesgo ¿no? entonces ¿qué se requiere? pues una política de dinero porque esto cuesta ¿quién va a pagar la prevención y quién va a pagar los platos rotos? entonces este proceso tiene que ver con identificar analizar el peligro y la vulnerabilidad económica y fiscal es decir identificar el riesgo y cuál es la vulnerabilidad económica es decir cuánto dinero tiene este gobierno y de cuánto dinero puede disponer y qué va a ser ¿no? evaluación del riesgo luego examinar la factibilidad de las alternativas ¿qué vamos a hacer? ¿les vamos a regalar el dinero? ¿les vamos a exigir un seguro? ¿vamos a invertir en prevención? seleccionar la mejor estrategia factible y al último implementar esta estrategia y al último dar seguimiento a la implementación estos son los elementos del ciclo de políticas y ahorita vamos a ver rápidamente entonces qué es el ciclo de políticas ¿no? entonces dice Omar Darío la reducción del riesgo fiscal o del riesgo financiero para el gobierno y para una sociedad tiene que hacerse como una política pública eso no se vale que es política pública ¿no? entonces tenemos un problema público que es un desastre o el riesgo es decir el desastre cuando ya se materializaron los daños o el riesgo antes de que se materializaran y por lo tanto tiene que haber una política pública y esta política pues tiene que atacar las causas del riesgo ¿cuáles son las causas del riesgo fiscal? en este caso el futuro negativo es que el gobierno no tenga dinero para pagar un desastre y haya un descontrol social y muchos daños crezcan y entonces se genera un impacto muy grave para el gobierno y para el estado entonces ¿cuáles son las causas de los riesgos? pues la exposición la vulnerabilidad y los peligros ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? dice Omar Darío lo primero que hay que hacer es comprender el riesgo ver con evidencias y argumentos el riesgo objetivo como le llama a él el peligro la exposición y la vulnerabilidad a través de atlas de riesgos evaluación de desastres estudios técnicos científicos y ciencia en particular entonces el riesgo objetivo hay que conocerlo para que después podamos atender sus causas y el 80% del riesgo radica en el 20% de las causas según el principio de Pareto por lo tanto tenemos que ver cuáles son las causas que están provocando el riesgo fiscal que antes del riesgo fiscal está el riesgo de desastre entonces hay un riesgo de desastre y hay un riesgo de no poder pagar un desastre y lo que tenemos que hacer es que para cada causa tenemos que buscar una opción la opción A, B, C todas las opciones que se nos ocurran con pensamiento lateral la mayor cantidad de opciones cada opción la tenemos que pasar por un filtro y ese filtro es las factibilidades recordarán ustedes que lo vimos antes la factibilidad técnica económica política social cultural legal y ambiental es decir se puede hacer lo que yo estoy diciendo podemos pedirle a todo mundo que compre su seguro para su casa podemos exigirle a todo mundo que refuerce su casa podemos decirles que no se preocupen que el gobierno les va a pagar todo podemos hacerlo y la pregunta es técnicamente económicamente política social cultural legal y ambiental y administrativamente podemos hacerlo y todas aquellas acciones que cruzan esta frontera se denominan las acciones de la política entonces una política pública de gestión de riesgos es un conjunto de acciones estas de acá es un conjunto de acciones coherentes entre ellas factibles que buscan reducir las causas que provocan el riesgo y entonces lo que nosotros aquí estamos observando es una política pública su primera parte es comprender el riesgo la segunda es aplicar una medicina es como cuando vas al doctor lo primero que te dice es a ver déjeme le veo sus signos síntomas te manda a hacer estudios y luego te da una receta y te dice qué puedes comer qué no puedes comer unas medicinas vas y lo aplicas a tu casa entonces hay que aplicar la política y al último te dice regresa en una semana para ver cómo vas para qué regresas para evaluarte para ver si te curaste o para ver si se corrigió tu problema entonces esto es el ciclo de políticas comprender el problema de diseñar la solución aplicar la solución aplicar la medicina y evaluar y entonces si nos regresamos rápidamente a lo que nos plantea Omar Darío de cómo se hace la cuestión del riesgo fiscal es a través de una política aunque no lo diga abiertamente es una política pública que comienza por identificar el problema público luego ver qué vamos a hacer cuál es la factibilidad de las alternativas seleccionamos las mejores las aplicamos y luego evaluamos damos seguimiento le damos seguimiento a la implementación entonces lo que nos dice el doctor Omar Darío es la gestión del riesgo fiscal es una política que es parte de la gestión integral del riesgo que reducir los riesgos pero también tener dinero para poder responder cuando se necesite atenderlo los desastres y nuevamente regresamos a esta idea ¿no? ¿por qué esa familia vive ahí? pues vive ahí porque tiene un beneficio tiene acceso a mercados laborales y de consumo infraestructura equipamiento como hospitales escuelas vive porque obtiene desarrollo por eso se expone al riesgo por lo tanto siempre una ecuación de quién gana y quién pierde y entonces quién gana quién se queda con el beneficio y quién debe de pagar los daños nuevamente viene la pregunta ahora evidentemente si nuestro único objetivo es mantener la gobernabilidad del país pues entonces hay que pagarles todo para que nadie se queje pero por otro lado la responsabilidad antes de puede ser muy útil como por ejemplo que esa familia coloque una compuerta aquí a la entrada se proteja más y que tenga un mecanismo para sacar sus muebles no lo sé en caso que venga una tormenta muy grave a lo mejor sufra menos o que le demos otra casa y la paguen en otro lugar y esa la demolemos no lo sé hay muchas alternativas pero cuando hablamos de que detrás del riesgo hay un beneficio tenemos que entender quién se queda el beneficio y quién se queda el riesgo y en la mayoría de los desastres el beneficio se lo quedan los particulares familias empresas personas en lo particular y el daño lo paga el gobierno entonces hasta dónde le corresponde al gobierno y hasta dónde puede el gobierno pagar los daños hay varias preguntas que nos establece Omar Darío la primera nos dice ¿quién pierde? pierden los damnificados ¿y por qué pierden los damnificados? pues porque muchos de ellos no tomaron las medidas porque no podían porque había una construcción desigual del riesgo y de las condiciones ¿quién paga los daños? una cosa es quién pierde y la otra es quién paga los daños ¿cuánto tienen que pagar los damnificados? ¿qué tanto tienen que poner ellos de su parte? ¿y qué tanto pueden poner de su parte? ¿y qué tan correcto es empoderarlos para que ellos salgan también por sus propios medios para que no tengamos que generar una dependencia y que las familias sufran más porque no lograron salir adelante con su propio esfuerzo y con la ayuda ¿no? entonces ¿quién decide qué se va a reparar y cómo se hace? habitualmente ¿quién lo decide? lo decide el gobierno federal de acuerdo al tipo de daño por ejemplo las inundaciones de Tabasco no dañan las casas o por lo menos es muy poco el daño que puedes encontrar en viviendas lo que daña son los contenidos le daña los muebles por eso la respuesta es te doy muebles o te doy un vale y te llevo los muebles ¿por qué no considero yo que es la mejor alternativa llevarle los muebles? porque muchos de esos muebles los traen de fuera y hay otros que se pueden comprar en lo local entonces ¿cómo reactivo la economía local? pues les doy en efectivo es parte de los mecanismos ¿no? te doy el dinero en efectivo antes no era tan fácil tener tarjetas en 2007 se pensó en un vale pero ahorita te puedo dar yo una tarjeta te llevas tu tarjeta con tus 10 mil 15 mil pesos no sé cuánto cuesta el paquete y entonces tú compras el refrigerador que necesitas del tamaño que lo necesitas para el hueco que necesitas porque puede ocurrir que de repente te traen las cosas y simplemente no caben en tu casa y luego hubo casos donde la gente ya lo empezó a vender porque en realidad no le interesaba el refrigerador salvo su refrigerador lo que realmente necesitaba eran las alfombras o lo que realmente necesitaba eran los útiles de los niños que se quemaron perdón que se mojaron entonces a veces darles en especie estandarizar su necesidad y darle parejo a todos no siempre es la mejor alternativa a veces conviene darles en efectivo para que ellos elijan y para reactivar la economía local ¿quién define la noción de riesgo aceptable? ese es un tema muy interesante que no me voy a meter ahorita el riesgo aceptable era el riesgo de los reglamentos por ejemplo ¿quién dice qué tan resistente deben de ser las casas? pues lo dice el reglamento ¿quién lo dice? lo dicen los científicos y en el año de 1985 el reglamento estaba subvalorado entonces el riesgo que era aceptable que venía en el reglamento fue menor del que ocurrió finalmente ¿no? entonces el riesgo aceptable es todo un tema que no vamos a tocar de fondo es optativo de los particulares asumir sus propios riesgos sin consideración a los efectos sobre la colectividad es decir tú puedes asumir cualquier riesgo voy a hacer mi casa mal al fin ya sé que el gobierno me la paga yo puedo hacer eso o la otra es optativo del gobierno asumir los riesgos a cargo del estado es decir el gobierno puede decir ¿sabes qué? lo hiciste mal y ahora te aguantas no te lo pago arréglatelas como puedas ¿no? te doy ayuda te doy trabajo a lo mejor te doy un préstamo pero no te lo voy a regalar como ocurrió en la Ciudad de México que los pasaron de damnificados a deudores entonces la pregunta sigue siendo esa ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? debe de ser lo pertinente ¿no? es correcto compartir los daños con los privados ¿por qué a unas familias les vas a pagar la casa y a otras no? ¿por qué pagarle casas a las familias pobres y no pagarles las mercancías a los comerciantes de las pequeñas farmacias o de las de la pollería no sé entonces podemos transferir esos riesgos es mejor transferirlos a través de seguros a través de bonos catastróficos eso lo vamos a ver después entonces estas son las preguntas que vamos a tener que hacerlo ¿a quién transferirlo? ¿a un seguro? ¿a un bono? ¿el seguro va a querer contratarte? porque a veces los seguros las aseguradoras no quieren tomar riesgo de estos países ahí lo viene bien en el documento si quisiéramos comprar todo el riesgo y comprar un seguro para todo el riesgo del país a lo mejor muchas aseguradoras van a decir no, no, no ni tengo datos ni me importa asegurar a los pobres yo me basta con asegurar a los europeos en Estados Unidos viene una nota en el documento que el 30% de los estadounidenses los daños de los desastres de los estadounidenses lo pagan los seguros el 30% y en México o en otros países andamos rondando el 2 el 5% de los daños entonces tiene que ver también con la forma en la que operan los mercados globales y los reaseguros eso lo vamos a platicar después pero particularmente aquí es hay que transferirlos y hay que transferirlos se puede recuperar íntegramente la pérdida causada por el evento desastroso es decir podemos recuperar parte de eso no te lo regalo te lo presto y una vez que te hayas recuperado me lo devuelves me pagas entonces y si así va a ser qué proporción ¿no? entonces recuerdan que les platiqué de Iztapalapa que hicimos una evaluación pero también consideramos la parte de vulnerabilidad social y eso nos ayudó a ver diferentes grupos había personas que habían sufrido un gran daño y que esas personas que habían sufrido un gran daño además eran muy pobres a ellos no les puedo desigir pero había otros que eran menos pobres y habían sufrido un daño muy pequeñito y ellos no querían que esa suerte técnica que fueran los ingenieros y que si iban a hacer reparación pues que les ayudaras a observar a guiarlos por ejemplo ¿no? y habría casos intermedios donde a lo mejor tienes que regalarle una parte y prestarle otro tanto y asesorarlos ¿no? entonces conocer a los damnificados conocer su situación conocer la situación en la que se encuentran nos ayuda a responder muchas de estas preguntas nos ayuda a saber a quién hay que darle cuánto hay que darle a quién no hay que darle porque al final de cuentas cada peso que se da se da del dinero de todos y por otro lado puede generar un incentivo perverso como viene acá abajo que pudiera afectarnos y entonces la mayoría de los congresos del mundo dicen que pues debe haber una responsabilidad ilimitada del Estado en favor de los privados afectados por desastres ¿no? ¿quiénes son los privados? pues el dueño de esta casa cada persona que tiene sus propiedades el gobierno debe de pagarles ilimitadamente la mayoría de los legisladores del mundo así lo plantean aunque no siempre se puede entonces pareciera que la suma de un cierto número de afectaciones de particulares transforma el efecto particular en un efecto de todos esto es Sichuan en China y vemos que cuando hay muchos 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 daños entonces pues es un problema de todos y hay que pagarles entre todos pero cuando es una sola casita la que se dañó pues no sentimos la misma responsabilidad si tu casa se daña viene un sismo y se daña una casa pues que se las arregle el solo pero si son muchas les paga el gobierno y tiene que ver a lo mejor con esta gobernabilidad ¿no? con mantener el control que no haya quejas que entonces cuando algunas veces conviene pagarle a todos y cuando no y luego cuando son poquitos que cada quien se haga cargo de su daño y cuando son muchos pues no ahí le entramos con el dinero de todos esto es algo que ha observado Omar Darío y dice que bueno los modelos económicos actuales están orientados por el consumo en el cual los incapaces están excluidos o sea si tú no puedes generar dinero estás excluido del mercado y no puedes consumir entonces si la seguridad es un objeto de consumo es decir cada quien pague sus daños es decir una mercancía debe darse una solución a la incapacidad de los excluidos del circuito de la economía de consumo por lo tanto si cada quien tiene que pagar su seguro este edificio es un edificio de lujo en Chile cada quien tiene que pagar su seguro pero los viejitos los que ya no pueden pagar a los excluidos del mercado los que no pueden pagar le tiene que ayudar al gobierno y siguen estas preguntas que son muy importantes entonces nos lleva Omar Darío a que el análisis de la vulnerabilidad física de una economía a las conmociones internas este perdón el análisis de la vulnerabilidad fiscal este de una economía a las conmociones internas y externas hace necesario contar con la información acerca de la deuda total de los pasivos contingentes un pasivo contingente pasivo es deuda contingentes que ocurre de repente entonces viene un pasivo contingente un desastre es un pasivo contingente para el gobierno ahí está no se ha pagado el riesgo es un pasivo si tú tienes un riesgo tarde o temprano vas a tener que pagarlo entonces eso es una deuda contingente entonces tienes que conocer de qué tamaño es tu riesgo contingente tu deuda contingente tu pasivo contingente y cuánto dinero tienes y entonces si pudieras tener una deuda tan grande tu vulnerabilidad es gigantesca entonces de qué tamaño es tu pasivo contingente es decir de qué tamaño podría ser el peor desastre que tuvieras que resistir y aquí viene para cada uno en lo personal ¿no? cuál es el máximo daño que podría ocurrir en tu casa y si ocurre ¿qué pasa? ¿te vas a quedar con una mano atrás y otra adelante? puedes preverlo puedes evitarlo puedes invertir en mejores sistemas de seguridad o compras un seguro o haces una una este tanda con tus amigos pues para reparar y contratar ingenieros no lo sé pero al final de cuentas es un pasivo que absorbe el gobierno ¿no? y el dilema del buen samaritano déjenme acomodo esta diapositiva para que la puedan ver bien ustedes uy aquí ya hice algo extraño adelante Reyes en lo que arreglo mi diapositiva disculpe maestro comentaba respectivamente con con los seguros y todas esas cuestiones pero por ejemplo si ya más o menos ya tienes evaluado lo del riesgo así como el tema de Tabasco que ya tenían evaluado el riesgo aún así este y no hacen caso eso de quién sería responsabilidad de la misma de los mismos individuos o del gobierno mira es responsabilidad del individuo para empezar y es una responsabilidad solidaria del gobierno y por lo tanto se vuelve una deuda contingente del gobierno ¿no? y aquí viene el dilema del buen samaritano que dice si las personas están seguras de que contarán con transferencias es decir dinero subsidios o calidad privada en caso de que ocurra una pérdida como resultado de un desastre o un shock negativo ellos van a preferir no hacer nada reducir el nivel óptimo de gastos en su aseguramiento es decir en su prevención obligando al estado a asumir dichas pérdidas y esto responde la mejor parte de tu pregunta ¿no? si ellos los tabasqueños en zonas inundables saben que cuando se inunden va a venir el gobierno a darles muebles nuevos pues no hacen nada ¿por qué? porque ellos no tienen por qué preocuparse entonces si las personas esto es el dilema del samaritano ¿no? la idea de que si las personas están seguras de que les van a ayudar les van a dar dinero subsidios les van a traer un paquete una tarjeta lo que sea o los privados les van a dar dinero pues ¿para qué me preocupo? ¿para qué me preocupo? yo estoy a todo dar cuando me caiga me levantan entonces esto es lo que menciona Omar Darío como el dilema del samaritano ¿no? ¿qué tanto el ayudarte te causa un daño? ¿qué tanto el que yo te ayude hace que no hagas nada para protegerte mejor ¿no? y bueno les hice a ustedes un ejercicio les puse un ejercicio y les pedí que lo revisaran ¿por qué? porque en el documento ustedes van a leer y van a encontrar esta estructura que le llaman una estructura de retención y de transferencia de riesgos yo sé que lo más que puedo perder son 100 pesos ¿no? o este es el 100% de lo que puedo perder 100 pesos puedo perder y entonces tengo un seguro pero el seguro nada más me cubre por 5 entonces pago mi deducible y esta capa la cubro y después me gasto mis ahorros perdón me gasto mis ahorros esta es otra capa el gobierno local y luego viene el gobierno nacional con sus fondos nacionales pero el gobierno nacional también tiene un seguro y entonces lo más que puedo pagar es el 75% del daño no sé si me explico y aquí podemos ponerle muchas capas puedo poner ustedes hagan esto de acuerdo al ejercicio que les pedí de dónde sacarían dinero pues si tengo un seguro pago el deducible pero si el deducible no cubre todo pues entonces vendo mis cosas empeño le pido un préstamo hago una rifa le pido regalado me pongo a pedir en el metro no sé qué hago para conseguir dinero legalmente qué puedo hacer cada cosa que hagas es una capa entonces en qué consiste para los gobiernos esta idea de retener o de transferir en primer lugar que hay un monto máximo tienes que saber cuánto es lo más que puedes perder por eso estamos trabajando paralelamente en evaluar el desastre y por el otro lado los instrumentos financieros yo no puedo saber cómo voy a resolver este desastre si no sé cuánto cuesta y lo ideal es que lo sepa desde antes más o menos cuánto me costaría el sismo del 1985 otro igual o el de la brecha de Guerrero cuánto me cuesta el sismo de la brecha de Guerrero entonces lo que tienes que hacer es saber cuánto costaría y de dónde sacas dinero entonces cada uno de estos lugares desde donde tú sacas dinero es un lugar que te puede ayudar a resolver cuando haya un desastre y entonces lo que dice la propuesta es que bueno los gobiernos locales y el gobierno nacional tienen que ser solidarios por un lado el gobierno local tiene que tener su propio seguro para una parte la infraestructura particularmente y parte de los bienes de los más pobres porque el gobierno tiene sus escuelas el gobierno local tiene sus edificios tiene sus instalaciones entonces él tiene que asegurar su equipamiento y su infraestructura por el otro lado el gobierno local pues también debe de tener fondos tiene que tener ahorros o tiene que tener fondos puede utilizar el dinero que ibas a usar por ejemplo para construir una nueva carretera pues en vez de construir una nueva carretera reparar las casas ¿no? entonces puede jalar dinero de una cosa que tenía planeado gastarlo en otra para transferir eso se llama transferir partidas ¿no? transfieres partidas de tu dinero del presupuesto lo jalas para otra cosa te ibas a ir de vacaciones en diciembre pero chocaste tu carro entonces adiós vacaciones tomas el dinero y lo pagas ¿no? entonces la estructura de lo que vas a retener y de lo que vas a transferir es parte de la estrategia de gestión de riesgos y para ello tienes que comprender el 100% de tus daños y por lo tanto ahorita que estamos trabajando instrumentos financieros tenemos dos documentos uno que nos enseña a evaluar los desastres y otro documento que nos va a ayudar a comprender cómo puedo conseguir el dinero para esto y tiene que ver desde un principio con entender quiénes son los que están sufriendo el daño cuál es su capacidad de recuperarse o de resiliencia como decía Reyes hace rato qué tanta capacidad tiene cada quien de recuperarse para poder ayudar solidariamente a los que de verdad lo necesitan porque también ocurre que de repente se ayuda a los que no necesitan tanta ayuda y que se pueden levantar solos entonces ese es todo un tema que tenemos que tener bien claro y platicábamos de esta idea de los eventos pequeños y de los eventos mayores pero particularmente cuando hablamos del tema de desastre hablamos de que necesitamos inteligencia saber de qué tamaños fueron los daños necesitamos mucha coordinación y colaboración y la colaboración es que cada quien ponga de lo suyo y aquí es donde entra el tema de un plan de acción pero ese plan de acción no se va a lograr ejecutar sin dinero y el dinero no va a llegar si no hay un plan de acción entonces cuando ocurre el desastre lo primero que tienes que entender es qué ocurrió qué necesita cada quien cómo vas a intervenir y de qué manera puedes hacer que ellos respondan haciéndose fuertes y hasta dónde vas a necesitar pero en todo caso tu plan de acción pues requiere dinero y la idea de colaboración no es otra idea más que la de que te alleguen recursos que te apoyen con recursos de los diferentes gobiernos o de la sociedad civil o de las fundaciones o de la ONU o de otros países o donde tengas que pedirlo pero no vas a poder pedirlo si no tienes el elefante completo y no sabes qué es lo que está ocurriendo y no justificas claramente por qué hay que ayudar a cada persona y eso todo lo del día de hoy este casi me paso entonces no sé si no sé si Gracias.